Este es nuestro tercer encuentro en esta clase de seminario de investigación y a modo de resumen lo que podemos plantear es que, bueno, primero que la economía es una ciencia social, como tal trata de estudiar cómo el hombre toma decisiones en medio de una estructura social que cambia continuamente y esa situación hace que los economistas no tengamos directamente la posibilidad o fácilmente la posibilidad de realizar experimentos totalmente controlados como pasaría en otras ciencias. Adicionalmente a eso, la conducta humana situacional hace que sea difícil modelar con exactitud las cuestiones relacionadas con los problemas económicos que trabajamos. Esto hace que la economía sea una ciencia no exacta y multidisciplinar en el sentido de que rara vez vamos a poder describir la realidad a detalle o tener una función que me diga, por ejemplo, cuánto gana cada individuo en la economía. Lo que vamos a tener es una aproximación y adicionalmente a eso que los factores van a estar incididos por una cantidad, cada factor que queremos estudiar va a estar incidido por una cantidad importante de factores. Algunos son observados y otros son no observados. De ahí que en nuestro curso de estadística siempre vimos que un factor, que cualquier variable podría estar incidida por un grupo de factores observables y una U, que era el componente no observables. Entonces, teníamos el factor a estudiar y los factores de control, que son esas otras características que no responden directamente a la hipótesis que yo estoy planteando, pero que necesito incluir en mi investigación para yo poder garantizar la homogeneidad entre los grupos que estoy comparando. Entonces, visto eso, vimos que lo que nos interesaba como economista era poder determinar, digamos, esa causalidad. El yo poder decir que una variable se mueve o responde exclusivamente por el movimiento de otra variable. En el caso de que la variable no respondiera, lo íbamos a llamar independencia. Y ese primer elemento a tener en cuenta para poder hablar de causalidad en economía, lo modelábamos a partir de lo que era la esperanza o probabilidades condicionales. Recuérdense, chicos, que decíamos que dos eventos son independientes si la probabilidad condicional de A dado B es la misma que la probabilidad de A. En el sentido de que una vez que yo conozco B, no se altera nada sobre la probabilidad de A. Decíamos, chicos, recuérdense con un ejemplo. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad, el mismo ejemplo que usamos aquella vez, de que en mi casa haya un inversor y esa probabilidad incondicional no le agrega ninguna información adicional a lo que yo estoy calculando? Digo, la probabilidad es 15%. Ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de que en mi casa haya un inversor condicional a que yo viva en una zona rural? Entonces, lo que estamos hablando en este sentido es la probabilidad de que haya un inversor condicionado a que yo viva en la zona rural. Claro, si tener un inversor no coincide o no tiene que ver con la zona de residencia, son independientes, la probabilidad de tener un inversor va a ser la misma para hombres que para mujeres. Bien, ahora, si esa probabilidad cambia de una zona a otra, entonces no podemos hablar de independencia entre esas dos variables. Entonces, continuando con un ejemplo, en el caso de los salarios, que fue otro ejemplo que vimos anteriormente, lo que podemos expresar es que si yo tengo el salario promedio de los individuos en la economía por hora, vamos a decir, son 100 pesos, si no tiene que ver con el sexo, cuando yo tengo el salario promedio para hombres o para mujeres, pues entonces lo que va a suceder en ese caso es que vamos a tener igual promedio de salarios tanto para hombres como para mujeres. Entonces, la primera asociación o independencia que estudiamos en la clase anterior, la asociamos al gráfico de dispersión, que era este gráfico de acá, recuérdense, teníamos estos puntitos, y de su curso de econometría, recuérdense, perdón, de su curso de econometría, recuérdense que teníamos una recta de regresión que me dibujaba el promedio en cada punto, aquí, este punto de acá, era igual a la esperanza de y, dado valores de x, me dibujaba el promedio en cada punto. Entonces, dado ese gráfico de dispersión, recuerden, yo puedo tener una relación positiva, una relación negativa, si en el caso de una relación negativa tuviésemos una línea de este tipo, o independencia entre variables cuando tenemos una línea de este tipo. Entonces, una medida formal de relación lineal entre variables la obtenemos a partir de la covarianza. Y recordemos que la covarianza lo que me está diciendo es, cuando una variable está por encima o por debajo de su media, ¿cómo se comporta la otra variable? Si las dos están por encima o por debajo de su media en el mismo momento, hay una relación positiva. Si están en momentos distintos, entonces hay una relación chico-negativa. Recuerden que el problema de la covarianza era que estaba asociado a las unidades de escalas. Como estaba asociado a las unidades de escala, una covarianza grande o pequeña no me estaba indicando si había mucha o poca relación entre dos variables. Entonces, lo que se hace es que se normaliza la relación sabiendo que dos variables como máximo pueden tener una relación lineal que sea el producto de sus desviaciones estándar. Y recuérdense que lo que hicimos fue dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de cada variable y obtener lo que se conoce como gráfico de correlación. Y ahora sí teníamos un número que en término absoluto iba entre 0 y 1. Y normalmente estaba en el rango entre menos 1 y 1. Menos 1 y 1, que eran los extremos, me indican relaciones perfectas en los extremos. Positivo en caso de 1 y negativo en caso de menos 1. Y 0 me indica ausencia de relación entre las variables que estamos trabajando. Entonces, chicos, conocido eso, ahora podemos explorar una segunda alternativa para, digamos, entender, una segunda alternativa para, digamos, poder entender lo que es la relación. Un segundo ejemplo para poder entender lo que es la dependencia entre variables. Y esa dependencia entre variables la vamos a utilizar o la vamos a verificar siguiendo el teorema de causalidad de Hollande. Bueno, pues Hollande lo que planteaba al estudiar causalidad era lo siguiente. Bueno, que si existe, si existe un efecto causal de una variable C sobre una variable I, recuérdense que I es nuestra variable resultado. Para cada uno de los valores de C voy a obtener un promedio condicional diferente de I. Entonces, MIR resumió los criterios de causalidad en los tres criterios que vemos aquí. Primero hay una intervención intencional. Eso es lo que nosotros vamos a ver o lo que vimos en Econometria cuando decíamos cuando X cambia en una unidad. Hay una variable o la variable de interés debe de cambiar de forma intencional ese cambio en X para nosotros poder estudiar qué es lo que está sucediendo con I. Existe una covarianza diferente de cero. Ya vimos anteriormente lo que era esa covarianza. Lo que está diciendo es, bueno, chicos, cuando X cambia, I cambia también. Bien, entonces hay un control de los factores externos. Nosotros no hemos llegado al control de los factores externos, pero lo que está estableciendo es los factores que yo no estoy observando no me están incidiendo sobre ese cambio. Recuerden el ejemplo de los salarios cuando decíamos, mira, tú puedes decir que la educación, el salario cambia con el nivel de educación. Entonces, cuando tú tienes un cambio en el nivel de educación, tú esperas que el salario promedio también se modifique. Entonces, como tú esperas que el salario promedio también se modifique, en ese sentido, chicos, lo que estamos hablando es que yo espero que haya un movimiento de mi variable de interés, que es I. Ahora no dices sí, pero es que cuando cambia la educación, las personas más educadas tienden a ir a sectores específicos de la economía. Esos sectores pueden ganar más o pueden ganar menos. Entonces, lo que uno dice, y por favor, vamos a intentar entrar a tiempo a la clase porque habían tres personas cuando empezó la clase y han estado entrando. Cada vez que yo tengo que darle a mi tiro lo que hay en sala de espera, eso me interrumpe la concentración. Bien, para las próximas clases, tener eso pendiente. Entonces, fíjense, chico. Disculpe, disculpe, maestro, pero no me está presentando a mí para mi tiro, para que usted se concentre, no sé qué raro. Bueno, resolvemos ya eso después, está bien. Ok. Para seguir con la clase. Entonces, noten, pero sí, en verdad es un poco difícil estar aceptando. Profesor, lo que pasa es que estábamos intentando entrar y nos decía que la Anfintroth tenía otra reunión y no podíamos entrar. Ok, está bien. Entonces, noten que ahora estamos diciendo la educación, cuando cambia la educación en una unidad, va a cambiar el salario. Ah, perfecto. Va a cambiar el salario. Pero estamos diciendo que hay factores que yo no estoy observando que cambian con la educación. Ese factor que yo no estoy observando, que es, por ejemplo, que los educados están en el sector formal, por ejemplo, yo necesito controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Bueno, hago un estudio solamente de las personas del sector formal o hago un estudio solamente de las personas del sector informal. Entonces, ese factor externo lo estoy controlando. Y de forma práctica, cuando estamos comparando, este ejemplo se lo daré, se lo dejaré de tarea, pero con el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, déjenme cerrar este ejemplo. Este es el ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, vamos acá a hacer ejemplo 2. En la hoja que habíamos visto, lo ponemos en rojo para, como habíamos mencionado, poder distinguir los ejemplos que hemos ido haciendo en esta sección con lo que corresponden a semestre distinto. Entonces, vamos a suponer que tenemos una variable Z, que se llama sexo. Entonces, aquí tenemos hombre. Vamos a organizar esto a propósito de formatar que los hombres salario de menor a mayor. Vamos a ponerle esta mujer. Entonces, noten, colegas, en este sentido, yo lo que necesito, o lo que yo me estoy planteando, es lo siguiente. Lo que me estoy planteando es lo siguiente. Estoy diciendo, noten acá de la hoja, para ver si podemos llevar esto, de la hoja de clase a este ejemplo práctico. Lo que estamos diciendo, chicos, noten, antes teníamos la correlación. Una correlación de 0, lo asumía como independencia. Este gráfico de acá que hicimos acá, y no lo borré a propósito. Una correlación de 1 era esta forma positiva, y una correlación de menos 1 era esta forma negativa. Entonces, ahora, en este ejemplo, lo que estamos... Primero, la pregunta. Fíjense, la pregunta es si existe relación entre el salario y el sexo. Esto lo vamos a verificar más o menos con la siguiente forma. Salario y sexo. Lo que tenemos que ver es si son ortogonales, en el sentido de si tienen alguna relación o no. Entonces, si lo vamos a hacer como una variable cualitativa, el sexo, fíjense, y el salario es una variable cuantitativa, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la independencia a partir del promedio de cada grupo. Entonces, como lo vamos a hacer a partir del promedio de cada grupo, lo que estamos diciendo es, lo que decíamos hacer, la esperanza condicional de A, dado B, es igual a la esperanza de A. Es decir, que el promedio de A es el mismo una vez yo conozco la información de B. En el ejemplo puntual que estamos trabajando, chicos, o en cualquier ejemplo que ustedes trabajen hacia adelante, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La esperanza del salario, bien, condicionada al sexo, es igual a la esperanza del salario. No sé si ahora se ve más claro. Lo que estamos diciendo es que el promedio del salario es igual para cada uno de los grupos que yo estoy considerando. Noten que si yo, aquí lo estoy haciendo con dos grupos, pero pueden ser sectores de la economía o regiones del país, provincia, y puedo tener 30 provincias, y para establecer independencia, eso tiene que ser igual para cada uno de los grupos con los que estoy trabajando. Entonces, tomen esto, que cuando esto pasa, cuando esto pasa, yo digo que mis variables son independientes. Mis variables A y B son independientes. En el ejemplo concreto que estoy trabajando, lo que estoy diciendo es que el promedio, que estoy llamando esperanza condicional del salario para los hombres, es igual a la esperanza condicional para las mujeres. Claro, si el promedio es igual para cada grupo, eso quiere decir que es igual al promedio total. Esto solamente se cumple, esta igualdad de acá, solamente se cumple si el promedio es igual para cada uno de los grupos. Y noten que como eso es una esperanza condicional, fíjense acá, como esto es una esperanza condicional, ese promedio solamente va a ser igual en el caso de que la correlación entre mis variables sean iguales a cero. Noten que aquí hay una línea recta, y como hay una línea recta y esa línea es la esperanza condicional, noten que lo habíamos dicho acá, lo que está planteando aquí es que esa esperanza condicional es la misma. El promedio de I es el mismo para cada uno de los valores de X. Entonces, como esto está organizado, aunque con una fórmula de promedio sí, yo lo que estoy diciendo, vamos, el promedio para mujer, el promedio para hombres, lo voy a hacer directamente, pero esto también se pudo hacer mucho más rápido con una tabla dinámica, cuando estén trabajando en una base de datos, pero como esto vamos a empezar a trabajar datos en R, ahí tengo el promedio de salario para mujeres, y aquí tengo el promedio de salario para hombres. Noten que esto de condicionar, lo único que te está diciendo es, o lo que te está diciendo es, en cuál grupo estoy trabajando. De forma un poco más técnica, lo que te está es modificando el espacio de probabilidad, el espacio muestral con el que tú estás trabajando. En este caso, donde no está condicionada nada, te está diciendo que trabaje con todas tus observaciones, chicos. Entonces, en este caso, que está condicionado al hombre, tú lo que estás diciendo es el promedio de salario, sabiendo que el tipo es hombre. Entonces, ya el espacio de probabilidad donde tú estás trabajando, no son todos los individuos, sino que son únicamente los hombres. En este caso, noten que a lo que estamos llamando efecto causal, déjenme borrar esto acá para que se vea mejor, noten acá que lo que estamos llamando efecto causal, según la concepción de Jola, es a la diferencia entre esos dos, entre esas dos esperanzas, entre esas dos esperanzas condicionales, que si la traemos para acá, para el Excel, ese alfa que estamos hablando ahí, no es más que yo decir, mira, es este valor, menos este de acá, 23.26. Y entonces, hasta acá, hasta acá, lo que estoy diciendo es, que los hombres tienen un salario de 23.26 pesos, por encima de las mujeres. Ah, y aquí viene el gran paréntesis, claro, si no existiera relación entre esas dos variables, esa diferencia sería estadísticamente igual a cero, o cercana a cero. Entonces, noten la otra pregunta, ¿qué acabamos de obtener? Ese promedio, los promedios, el promedio para un grupo, el promedio para otro grupo. Existe un grupo control y un grupo tratado, el grupo tratado es el que es intervenido. Bien, por eso ustedes lo saben de los otros. Entonces, ahora utilizamos esperanzas condicionales, para ver la independencia entre variables. Lo que hace eso es, que compare el promedio, para cada uno de los grupos. Claro, cuando me pidan, calcular, utilizar esperanzas condicionales, para estudiar independencia, lo que voy a hacer es, que voy a calcular el promedio, de cada uno de los grupos, y voy a verificar si es o no igual. En el caso de que ese promedio, sea igual para cada uno de los grupos, entonces digo, que entre esas dos variables, hay independencia. La tercera pregunta, es cómo implica el concepto de equivalencia, dentro de los grupos, que noten algo que se repite, con mucha frecuencia, en los escritos de periodistas, principalmente, y a veces de economista también. Hasta aquí, chicos, lo único que estamos demostrando, es que los hombres ganan en promedio, 23.26 pesos, 23.26 pesos, más que las mujeres. Sin embargo, sin embargo, no estamos argumentando, que exista discriminación, en el mercado laboral. Esto no nos sirve, para decir, que hay discriminación, en el mercado laboral, y ojo con eso. Solamente estamos diciendo, que los hombres ganan más, que las mujeres. ¿Es por el hecho de ser hombre o no? Bueno, ahí necesito establecer, un efecto causal, que es cuando yo digo, mira, por el hecho de tú ser hombre, vas a ganar, X cantidad más que las mujeres. ¿Qué necesito para eso? Bueno, necesito garantizar, que la comparación, que yo estoy haciendo entre grupos, sea equivalente. Que es esta pregunta de acá. Lo que está diciendo es, que necesito garantizar, que los grupos sean equivalentes. Porque, por ejemplo, si las mujeres trabajan normalmente, en el sector informal, y los hombres trabajan en el sector formal, la naturaleza del empleo es distinta. Entonces, la diferencia que existe, entre salario de hombres y mujeres, se debe al sector, donde se ocupan cada uno. Ahora bien, chicos, si yo hago el estudio, dentro del sector formal, de la economía, comparando individuos, con la misma experiencia, la misma antigüedad en la empresa, y todos esos controles adicionales, esos factores que anteriormente, hemos dicho, que inciden, sobre la capacidad de la, sobre el nivel de salario, de la economía. Entonces, si eso sucede, entonces, podemos argumentar, que dos trabajadores idénticos, para dos trabajadores idénticos, en el sentido de que, tienen, están en el mismo sector, tienen el mismo salario, la misma experiencia, la misma edad, con la salvedad, que tienen sexo distinto, ahí sí pudiésemos establecer, que existe una discriminación, en contra de las mujeres, pero, a partir de la, pura comparación, de promedios, no podemos argumentar, que exista una discriminación, entre mujeres, en contra de las mujeres, lo único que estamos haciendo, es verificando, que los hombres, tienen en promedio, un salario mayor, al salario, que, tienen las mujeres, entonces, si no hay pregunta, hasta acá, existe, en la metodología, bien, es bueno, que en el mismo blog, estoy, se están subiendo, las clases de método, y técnica, por si alguien, necesita un repaso, de todo este tema, de la teoría, de la filosofía, los caminos de la ciencia, y esos temas, que yo, bueno, aquí yo entiendo, que ya ustedes lo han visto, pero, ustedes vieron, por ahí detrás, que Descartes, verdad, hizo una crítica, a los planteamientos, de causalidad, que habían existido, hasta su época, entonces dice, bueno, mira, si un verdad, me había explicado, que primero está, la causa, y después está, el efecto, eso solamente, me está explicando, la cronología, en que suceden, los hechos, pero no me explica, o el orden, pero no explica, la naturaleza, eso, a esa naturaleza, es lo que nosotros, estamos llamando, desde la primera clase, mecanismos causales, que no es más, que explicar, explicar, cuáles son los elementos, que están interviniendo, para pasar, de A, hacia B, entonces, que sucede, bueno, lo que ustedes, vieron en econometría, o conocieron en econometría, que se llama, endogeneidad, por ejemplo, que es, que en vez de tener, la X, afectando a Y, lo que tenemos, es una variable Z, que afecta a X, y posteriormente, afecta a Y, entonces, ¿cómo, puedo tener en cuenta, esos fenómenos? Porque claro, chicos, yo creo que ustedes, vieron acá, directamente, que si yo hubiese, hecho un experimento, aleatorio, controlado, esta comparación, directa, me hubiese servido, para identificar, un efecto causal, yo hubiese podido decir, directamente, mira, esa diferencia, se debe, exclusivamente, a que el tipo es hombre, y gana más, gana menos, que el tipo es hombre, y gana más, que la mujer, ahora, como yo soy un observador, a mí lo que me dieron, fue una base de datos, y yo estoy sacando, conclusiones, sobre esa base de datos, la comparación, de salario, solamente, me está dando, una idea, de la relación, entre variables, no puedo, a partir de esa, comparación, de promedios, identificar, efectos causales, en el sentido, de decir, que el hombre, gana más, o que la mujer, gana más, por el simple hecho, de ser mujer, o por el simple hecho, de ser hombre, sin estudiar, el resto, de factores, que me inciden, sobre mis, modelos, entonces, aquí entran, cuando, cuando pasa esto, entran en juego, un conjunto, de valores, digamos, o un conjunto, de condiciones, que, posibilitan, o que imposibilitan, el yo, el yo poder, el yo poder, establecer, lo que son, relaciones causales, en economía, que son relaciones causales, bueno, que a la comparación, de promedio, que habíamos visto antes, yo poderle decir, ah mira, eso se debe, a que el tipo es hombre, o que el tipo es mujer, ese, ese, el fin, que queremos lograr, en, en toda investigación económica, responderle una pregunta, de ese tipo, ah mira, el tipo sale de la pobreza, porque recibió una tarjeta de solidaridad, o porque se educó un año más, eh, las recaudaciones, de mi empresa, están cayendo, porque, se aplicó un impuesto, adicional, y eso aumentó, el, aumentó el precio, tenemos que hacer un ajuste, eh, los precios subieron en la economía, porque en el sector leque, hay un cartel, y dos empresas, se están poniendo de acuerdo, para aumentar el precio, es echarle la culpa a alguien, de algo, y claro, en ese proceso, entonces, nosotros vamos a tener, el problema, de la subjetividad, aunque los métodos cuantitativos, intentan, verdad, delimitar un poco, ese tema de la, de la subjetividad, y que nosotros, podamos tener, un procedimiento, que nos lleve a conclusiones, es decir, que si yo hago una investigación, y Perensejo, hace otra investigación, siguiendo la misma estrategia, llegue a las mismas conclusiones, pero aún así, como el investigador, forma parte del asunto, ese fenómeno, de, de la, de la subjetividad, pero adicionalmente, como dicen, Cameron y Trivedi, en el libro de introducción, de microeconometría, existe principalmente, en la microdata, una alta heterogeneidad, existe acá, un, un, un economista, no voy a mencionar el nombre, porque sería un debate, que él planteaba, es muy bueno, en temas de econometría, lo que él planteaba, que ningún estudio, que se, que se hiciera, a partir de, la NFT, en, en el país, podría, en verdad, de lo que se han hecho, no, no, tendría que hacerle la pregunta, de si se puede, o no se puede hacer futuro, pero que, muy pocos estudios, en realidad, han podido identificar, la, ese sesgo, de, o esa brecha, de género, en el mercado laboral, dominicano, no estoy diciendo, que no existe, que es otra cuestión, lo estoy diciendo, es que a partir de los datos, no se ha podido identificar, o él entiende, que no se ha identificado, porque, por ese, por ese importante, ruido, que hace, que la naturaleza, de los trabajos, entre hombres y mujeres, sea bastante difícil, y que por la representatividad, de la encuesta, desagregar, los sectores puntuales, hacer los estudios, dentro de grupos, muy específicos, también es muy difícil, pero esperemos, que eso sea un tema, que en lo adelante, podamos ir, depurando, entonces, noten, que ahora, yo no puedo comparar promedios, si yo comparo promedios, digamos, a partir de un experimento, imagínense, que ustedes, miden el tiempo, que tarda un litro de agua, en hervir, en un tipo de metal, y luego, bajo las mismas condiciones, cambian el metal, y miden el tiempo, que pasa, y repiten el experimento, miles de veces, con un metal, y con otro, cuando sacan el promedio, ustedes saben, que la única diferencia, entre un escenario, y otro, es el hecho, de que ustedes, cambiaron el metal, entonces, la diferencia, en el tiempo, que tarde, se la pueden achacar, directamente, al tipo de metal, que están utilizando, ahora bien, recuérdense, que en economía, yo pudiese hacerle eso, pero tendría que comparar, la misma persona, pero como no puedo, observar dos realidades, que fue lo que llamamos, en un momento, el problema del contrafactual, empezábamos a comparar promedio, que es, lo que decimos acá, que vamos a resolver, el problema de contrafactual, a partir de comparaciones, chicos, agregadas, como lo vamos a responder, a partir de comparaciones, agregadas, agregadas, lo que estamos sugiriendo, es que los grupos, deben de ser equivalentes, es decir, lo ideal sería, si queremos ver el efecto, de estudiar la economía, que tendremos, a un chico, de 30 años de edad, que haya estudiado economía, y que sea, y que sea, y que sea de OCOA, y que haya hecho, la misma maestría, efectivamente, que tenga la misma vida, y después le decimos, vamos a mirar, ahora cambia, y no estudia economía, estudia otra cosa, claro, suponiendo que, por ejemplo, la economía evoluciona, de igual forma, en los dos periodos, entonces, eso no lo podemos hacer, entonces, lo que podemos hacer, es buscar, toda la gente, que estudió economía, en OCOA, y compararlo, con toda la gente, que no estudió economía, en OCOA, entonces, noten que ahí, estamos comparando grupos, ah, pero ahora vamos a buscar, ese es el primer punto, que hemos estado tratando, desde adelante, que los grupos, sean comparables, es el mismo ejemplo, que pone el profesor, Siriaco, en la clase de, de desarrollo, cuando pone a trabajar, el trabajo de convergencia, nosotros podemos tener, una convergencia incondicional, que ves, si los países, si Dominicana, está alcanzando, equi país, y podemos tener, perdón, esa es incondicional, y podemos tener, una convergencia condicional, que ves, que es ver, si Dominicana, está alcanzando, en términos de PIB per cápita, los niveles, de países similares, a la República Dominicana, entonces, noten, que aquí, cuando hablamos, de grupo equivalente, y siempre lo digo, es algo que nosotros, tenemos muy en la neurona, porque siempre, en los debates, sale a relucir, independientemente, del nivel técnico, de las personas, decir, mira, compárame pera con pera, o manzana con manzana, uno decir, bueno, pues no me compare, este estudiante con este, porque este tuvo, tales privilegios, que este no tuvo, entonces, eso es lo que buscamos, y eso es lo que buscan, estas estrategias, y técnicas de matching, que podemos ver, más adelante, que es, cuando vamos a hacer, esa comparación, de promedio, ya que tenemos, ese inconveniente, de que no provienen, de un experimento, porque si provienen, de un experimento, y esa comparación directa, de promedio, me da, aleatorio controlado, el experimento, esa comparación, de promedio, me da directamente, la posibilidad, de obtener, un efecto causal, pero ahora no, ahora yo solamente, soy observador pasivo, de datos chicos, y como yo solamente, estoy observando datos, y yo estoy comparando, promedios, recuerden, si un grupo, que estudió economía, con un grupo, que no estudió economía, ahora, no podemos sacar, el grupo, que estudió economía, de un sector privilegiado, de la sociedad, y el grupo, que no estudió economía, de un sector, muy marginado, de la sociedad, porque, porque muchas veces, ese grupo, no sé el equivalente, que es lo único, que yo estoy observando chicos, si estudiaron, o no estudiaron economía, ese es el único factor, que estoy observando, y lo voy a comparar, a ver, cuál es su nivel, de renta, entonces, si yo, si el grupo, que estudió economía, es diferente, al grupo, que no estudió economía, en el sentido, de que tienen, mayor, tenían un ambiente familiar, más tranquilo, tenían una estructura, familiar, más compacta, y tradicional, es decir, vivía con su papá, y su mamá, tenía mayores conexiones, estudió siempre, en los mismos colegios, y pudo hacer, mayores relaciones, a lo largo de su, de su vida, relaciones más estables, porque conoció compañeros, y siguen siendo amigos, y eso, te pueden conectar, en un lugar o otro, entonces, noten, que ahí se rompe, la equivalencia, entonces, noten, que como no son equivalentes, tú tienes factores, que tú no estás observando, que son algunos, esos que mencionamos, que te pueden incidir, positivamente, en el nivel de renta, del grupo que estudió economía, entonces, cuando tú ves, que el grupo que estudió economía, tiene niveles de renta mayores, no necesariamente, se debe, a que estudió economía, que es el factor, que tú estás observando, sino, que se deba, a otros factores, bien, entonces, ese es el problema, del contrafactual, cómo se resuelve, y qué requerimos, qué es lo que está hablando acá, de que requerimos, que los grupos, sean homogéneos, porque en caso, de no ser homogéneos, esas diferencias, podrían estar incidiendo, en cambios, en la variable, que yo necesito observar, la variable resultado, que no se deban, exclusivamente, a la variable de hipótesis, que yo estoy observando, bien, entonces, ahora, dado que esa, es una realidad compleja, eso es lo que estamos planteando, lo que estamos planteando, en otras palabras, es lo que nosotros vimos, en el curso de econometría, que yo digo, mira, cada variable y, está incidida, por x, y z, esto es lo que, en econometría, le llamamos x, yo lo estoy dividiendo, en dos, pero es lo mismo, una parte x, y una parte u, la parte x, son, los factores, que yo observo, recuerden, de su curso de econometría, que habían factores, que podían ser observables, o podían ser medibles, pero no estaban disponibles, en mi base de datos, entonces, si no estaban disponibles, era una razón, para que estuviesen, en el error estocástico, o en u, entonces, cualquier variable, se va, se va a descomponer, en, en x, o en u, y porque yo lo divido en z, imagínense el ejemplo, que el cliché que tenemos, desde, desde la primera clase, chicos, de que es el efecto, de la educación, sobre el salario, eso es lo que queremos estudiar, entonces, ¿qué vamos a tener? El salario, es una función, de la educación, ahora, recuérdense, chicos, que yo necesito, que los grupos, sean equivalentes, yo necesito, que la comparación, que yo estoy haciendo, para hacer mi análisis, pueda garantizar, la homogeneidad, entre grupos, y por ende, necesito controlar, esos factores externos, como vamos a ver, en el tema delante, del diseño, de investigación, como necesito, controlar, esos factores externos, aunque el objetivo, de mi investigación, mi variable de hipótesis, esto es lo que estoy llamando, y, allá arriba, y esto es lo que estoy llamando, x, que son, es lo que yo digo, mis variables de hipótesis, porque yo estoy planteando, el efecto de la educación, sobre el salario, pero aún así, yo necesito, controlar, por aquellos factores, externos, que son relevantes, recuérdense, cuando hablamos de relevante, de la significancia estadística, y estoy diciendo, que la covarianza, entre z y, una vez, obtenido, el resto de valores, como x, es distinta de cero, existe una relación, entre z y, esto es la z, que son los factores externos, relevantes, y están u, que son los factores externos, relevantes, pero que yo no observo, a estos, ambos son, factores externos, pero claro, estos son observables, y estos son no, observables, recuérdense, que los factores no observables, no se deben necesariamente, a que yo no pueda medir, una variable, puede ser en muchos casos, simplemente el hecho, de que, no lo tengo disponible, en mi base de datos, dada esa, 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 esa realidad, o eso que modelamos, en estadística, estamos reconociendo, explícitamente, dos cuestiones básicas, la primera cuestión, es que la realidad, es compleja, e incide, en una multiplicidad, de factores, que necesitamos, controlar, para poder, digamos, garantizar, la equivalencia, entre grupos, y la segunda cuestión, chicos, es algo que habíamos visto, en nuestro curso, de método y técnica, de investigación, que se ve en la primera clase, que es que la economía, como ciencia, tiene una, una peculiaridad, como ciencia social, es que es una ciencia, no exacta, siempre vamos a tener, un elemento en un, que va a romper, esa relación determinística, entre variables, en otras palabras, chicos, nunca vamos a tener, una función, cuando hablo de una función, estoy hablando, de esta parte de acá, una función, que me pueda predecir, con exactitud, ningún fenómeno, en economía, por ejemplo, ningún, no me va a poder predecir, el salario, de cada uno, de los individuos, de mi economía, siempre van a existir, factores adicionales, que van a mover, el salario del individuo, que estoy observando, por encima, o por debajo, ahora sí, lo que intenta modelar, esta parte de acá, recuérdense, de, de econometría, que la parte observada, aquí hago, abro un paréntesis, verdad, pero, cuando ustedes hicieron, el repaso de econometría, recuérdense, que esa función, xz, más u, este, xz, más u, era igual, a beta 0, más, beta 1x, más, beta 2z, y que eso de acá, era igual, a la esperanza de, y, condicionado, a los valores, de x y z, que es lo que llamábamos, el y, estimado, entonces, cualquier problema, se puede descomponer, en el y, en el y estimado, más el u, estimado, cualquier, observación, como ustedes vieron, en su repaso, de, de econometría, anteriormente, entonces, dado que yo puedo hacer, esta descomposición, noten, que ese y estimado, que está acá, no es más, que, la esperanza, condicional, entonces, pese a que, no existe esa, esa exactitud, por este valor de u, yo lo que estoy intentando, es, modelar, el promedio, condicional, de las variables, de la variable, resultado, o la variable dependiente, con la que estoy trabajando, entonces, que, hace lo siguiente, noten acá, que lo que hace, es, lo que hace, que yo, como yo tengo, yo estoy haciendo, una comparación, de, de promedios, y lo que yo estoy diciendo, o vamos desde el inicio, yo tengo el problema, del contrafactual, ah, no puedo observar dos realidades, para poder hacer una comparación, digamos, que me dé un efecto, causal, directo, de yo decir, mira, esa diferencia, se debe exclusivamente, a que tú no estudiaste economía, por eso gana menos, o tú estudiaste economía, o no estudias, porque si ahora estudias medicina, tú lo que vas a tener, son dos, dos carreras, entonces, lo que decíamos, ah, cómo se resuelve ese, ese problema, ah, chicos, ese problema, se resuelve, comparando, valores de grupo, comparaciones agregadas, entonces, necesitábamos, que esas comparaciones, agregadas, se hagan, entre grupos, que sean equivalentes, y para eso, lo que estamos planteando, es que se necesita, identificar, y balancear, las características, de los individuos, ese es el mismo ejemplo, que estábamos diciendo, chicos, ah, mira, vamos a ver si, si en seminario, a la gente le va mejor, online, o le va mejor, físicamente, entonces, lo ideal sería, que tomáramos, a un estudiante, cualquiera, del grupo, tomáramos a Cintia, del Rosario, y le diéramos, la materia online, y después le diéramos, la materia física, y le diéramos un examen, ah, pero ella lo que va a hacer, cuando tenga la materia física, es que va a acumular, mayor conocimiento, entonces, lo que hacemos es, que decimos, vamos a comparar, un grupo de estudiantes, que reciba la materia online, con un grupo de estudiantes, que reciba, la materia física, entonces, como el tratamiento, que estamos dando ahora, es la materia online, el grupo que está recibiendo, la materia online, le llamamos al grupo de tratamiento, el que lo está recibiendo, de manera física, como no recibe el tratamiento, que le estamos dando, le llamamos al grupo control, ah, pero necesitamos, identificar y balancear, las características, por eso le estamos agregando, esta X, a la condicionante, del promedio, entonces, lo que está diciendo es, mira, no me elige estudiante, del primer semestre, para darme la clase online, estudiante del último semestre, para darme la clase, eh, física, perdón, física, entonces, elígeme estudiante, que sea más o menos parecido, y cuáles son esas características, recuérdense, que tenemos aquí dos factores, chicos, miren, tenemos los factores, que son observables, perdón, vamos a ponerle X, más los factores, que no son, observables, recuérdense, que estos son observables, y este es no observable, entonces, esta es la calificación, que obtuvo el seminario, esto es, cero uno, si estuvo en la asignatura, de forma presencial, o de forma virtual, y estos son las demás características, observables, que yo puedo medir, de los estudiantes, por ejemplo, las condiciones del aula, si, en ese sentido, de cuál fue la temperatura, en el caso del grupo, que lo tenga, el semestre, que tienen los estudiantes, el sexo, el índice, que tenía antes, de dar la materia, para intentar ver la calidad, de los estudiantes, efectivamente, entonces, tengo otros factores, la cantidad de horas, de estudios, que le dedican, factores que no son, que son no observables, por ejemplo, el gusto y preferencia, por la materia, hay gente, que simplemente, no le gusta la materia, como hay gente, que simplemente, está estudiando economía, porque es una moda, no porque le apasiona, en realidad, o es mi percepción, entonces, esas cuestiones, de gustos y preferencias, de los estudiantes, difícilmente, lo vamos a verificar, con un dato, entonces, muy posiblemente, esté con factores de U, entonces, aquí, lo que estamos planteando, es, que yo necesito hacer, un control explícito, de los factores observables, es decir, yo necesito identificar, y balancear los grupos, en otra palabra, yo necesito que mis grupos, sean equivalentes, y por eso, es que necesito agregar, otras variables, a mi análisis, porque yo solamente, quiero saber, el efecto, de, de cómo la clase virtual, o física, inciden, sobre, las notas, o las calificaciones, de mis estudiantes, sin embargo, pese a ese, agrego, explícitamente, aquellos factores, adicionales, que no necesariamente, pertenecen, a la hipótesis, o a los objetivos, de mi trabajo, entonces, adicionalmente, a eso, yo tengo factores, que son, no observables, entonces, el punto acá, el punto acá, es que, estos factores, que son observables, bien, fíjense lo que dice acá, necesito controlarlo, explícitamente, esta parte de acá, está asociada, a que esos factores, de acá, de Z, yo necesito, controlarlo, explícitamente, y recuerden, en el modelo de regresión, cuando lo incluyen, en el análisis, lo que están haciendo, es, controlando, explícitamente, esos factores, recuérdense, que hablamos, de la interpretación, de beta, como, la derivada parcial, de la esperanza, de y, condicionada a x, cuando, cambia, x1, manteniendo fijo, los valores, de z, entonces, ese beta j, xj, de acá, lo que me está diciendo, es, cómo cambia, o cómo yo espero, que cambie, la esperanza, condicionar de y, cuando, yo cambio, xj, manteniendo, constante, el resto, de variables, que yo tengo, incluido, en mi modelo, y aquí, vuelvo chicos, para que, tener un ejemplo, claro, es como si yo digo, o el ejemplo, que habíamos tratado, anteriormente, imagínense, ustedes están, intentando explicar, el precio, de las casas, entonces, ustedes tienen, el precio, de las casas, el precio, de las viviendas, son una, es una función, ustedes quieren saber, cómo una habitación, adicional, incide en el precio, de la vivienda, porque en función, de eso, la administración, va a decidir, si hace habitaciones, en casa, con dos habitaciones, o con tres, supongan que, una habitación, adicional, le salen mil pesos, construirla, y quiere saber, si el efecto, en el precio, de esa habitación, adicional, es mayor a mil, quisiera saber, si es rentable, entonces, eso depende, del número, de habitaciones, esa variable, más, va a depender, de otras variables, como la, el tamaño del solar, la ubicación, de la vivienda, perdón, vamos a poner, ponerle, localización, para no confundirlo, con más u, y u, bien, entonces, ese es el modelo, entonces, lo que estamos hablando es, cuando planteamos, el, el, el modelo, econométrico, es que si yo comparo, el precio promedio, perdón, si yo comparo, el precio promedio, de una vivienda, con dos habitaciones, es decir, la esperanza, del precio, de la vivienda, condicionado, a que el número, de habitaciones, es igual a, a tres, contra, la esperanza, del, precio, de las habitaciones, condicionado, de la vivienda, condicionado, a que el número, de habitaciones, es igual a cuatro, yo estaría obteniendo, un alfa, bien, vamos a decirlo, un alfa, asterisco, porque, porque me estaría dando, una comparación, de promedio, y eso sería, digamos, un, un, digamos, una comparación, que me daría un efecto, causar, si yo construyo una casa, en el mismo solar, con todas las mismas condiciones, y la vendo, con tres habitaciones, y construyo miles de casas así, y luego, esa misma casa, hecho, hecho todo para atrás, y la hago con cuatro habitaciones, y vuelvo, y se la vendo, al mismo, a los mismos individuos, en el mismo periodo, y veo como cambia, el precio ahora, como nosotros no podemos hacer eso, lo que hacemos, es que comparamos, un grupo de casas, con tres habitaciones, con un grupo de casas, con cuatro habitaciones, entonces ahora, viene, viene alguien del grupo, y me dice, sí, lo que pasa es, que esas casas, viene Esmerlina, Esmerlina Moreno, viene, y me dice, sí, lo que pasa es, que las casas, de tres habitaciones, están, en el sector uno, y la casa de, perdón, de cuatro, en el sector uno, y la casa de tres, están en el sector dos, entonces, ¿qué sucede? Que yo no estoy controlando, explícitamente, la ubicación, de las viviendas, entonces, se puede dar el ejemplo, en este caso, de que el cambio, entre el precio, de la vivienda, en un sector, o en otro, se debe a chico, exclusivamente, a la ubicación, de la casa, no necesariamente, al número, de viviendas, imagínense, que el sector uno, es un sector, mucho más exclusivo, y por ende, el precio de las casas, tiene que, tiende a ser mayor, independientemente, al tamaño, de las viviendas, entonces, noten, que esa comparación, de promedio, puede deberse, o se debe, en ese ejemplo, al hecho, de que estamos, en un sector exclusivo, frente a un sector, no exclusivo, entonces, dada esa condición, noten, que ese es un problema, eso es un problema, que me evita, o que me impide, yo poder comparar, promedios, directamente, cuando yo incluyo, cuando yo incluyo, la variable sector, esta variable, en mi modelo, o en mi estudio, yo lo que estoy haciendo, es diciendo, mira, yo ahora, solamente, voy a hacer el estudio, en el sector uno, por ejemplo, entonces, yo hago, la esperanza, del precio, de la vivienda, el precio, condicionado, a que el número, de habitaciones, es igual a tres, y condicionado, a que estoy, en el sector uno, menos, menos, la esperanza, del precio, de la vivienda, condicionado, a que yo tengo, cuatro habitaciones, y que sigo, en el sector uno, noten, que ahora, yo siempre estoy, en el sector uno, entonces, la diferencia, entre precios, ahora, no se debe, no se debe, a que yo estoy, en un sector, o en otro, porque, porque yo estoy, controlando, explícitamente, esa variable, y por eso, la incluimos, en nuestro modelo, de regresión, o en nuestro análisis, pese a que yo, lo único que quiero saber, es cuál es el efecto, de una habitación adicional, ahora, necesito, controlar, explícitamente, aquellos factores, observables, ahora, noten, chicos, noten, que me dice, en un segundo punto, que yo necesito, también, controlar, aquellos factores, no, observables, que es el segundo punto, a tratar, y noten, que seguimos, este supuesto, que ustedes vieron, en su curso, de, de econometría, y es lo que nosotros, en otra palabra, hemos llamado, el supuesto, de Ceteris Paribus, que es estableciendo, independencia, entre, entre, los valores de U, y los valores de X, en ese sentido, en ese sentido, lo que estamos hablando, y, y vamos a seguir acá, con el ejemplo, de la, de la vivienda, lo que estamos hablando es, chicos, que, queríamos explicar, el precio de la vivienda, que estaba en función, del número de habitaciones, estaba en función, de la localización, de la vivienda, estaba en función, del tamaño, del solar, claro, si ese fue mi estudio, yo estoy controlando, explícitamente, el tema de la localización, y el tema del tamaño, del solar, lo que estoy diciendo es, que yo estoy comparando, casas, que están, en localizaciones, que son comparables, como vimos, en el ejemplo anterior, y donde el tamaño, del solar, también sea comparable, ahora, yo estoy dejando fuera, un grupo de factores, estoy haciendo una abstracción, que ustedes saben, que es sacar, como en todos los modelos, un todo complejo, de la realidad, y concentrarme, en elementos, simples, seguro ustedes, lo vieron por allá atrás, cuando leyeron, el camino de la ciencia, de Sabina, que fue lo que pasó, fue lo que permitió, el avance, con todo este tema, de la, de la astronomía, bien, por eso lo vieron, por ahí detrás, entonces, vieron, yo estoy dejando, un grupo de factores, que yo no estoy observando, entre el grupo de factores, que yo no estoy observando, en este caso, por mencionar unos chicos, que con, es el diseño de la vivienda, el diseño de la vivienda, o si tiene piscina, o no tiene piscina, es otro factor, que yo no estoy, observando, ahora noten chicos, que yo estoy diciendo, la esperanza de U, mírenlo acá, acá fíjense, la esperanza de U, el promedio, de estos factores, condicionado a X, es igual a la esperanza de U, lo que estoy diciendo, es que hay, independencia, entre qué, entre U, y X, eso es lo que estoy planteando aquí, que hay independencia, entre U y X, si lo tomo, en el ejemplo anterior, que se entiende, un poquito más, lo que estoy diciendo es, que el promedio, en promedio, de tener una piscina, que fue un factor, que dejé fuera, P es U acá, lo que pasa, es que lo estoy cambiando, para una variable, para que se entienda, un poco más, en un ejemplo concreto, tener una piscina, condicionado al número, de habitaciones, bien, es igual, a la esperanza, de tener una, una piscina, claro, como P, es una variable dicotómica, cero, uno, tener una piscina, es la probabilidad, la esperanza de P, es la probabilidad, pero como no lo voy a meter, en ese tema, estadístico, puede, en P, también dejamos, la, la antigüedad, de la casa, bien, entonces, si aquí, podemos decir, déjenme borrar esa P, esa P de acá, si acá, podemos decir, chicos, que lo que yo estoy diciendo acá, es que, la antigüedad, perdón, se me perdió esto acá, que la antigüedad, de las casas, es la misma, para cada una, de las casas, en promedio, independientemente, al nivel de, habitaciones, si yo lo digo, en el ejemplo anterior, esto de acá, lo que estaríamos diciendo, recuerden, que cuando hablábamos, de independencia, lo que estábamos diciendo, era que el promedio, era el mismo, para cada uno, de los grupos, con los que estábamos, trabajando, entonces, lo que estoy diciendo, es, que la esperanza, bien, de la antigüedad, de la casa, condicionado, a que tengo, a que el número, de habitaciones, es igual a tres, tiene que ser igual, a la esperanza, de la antigüedad, de la casa, condicionado, a que el número, de habitaciones, es igual a cuatro, lo que estoy diciendo, a chicos, o lo que está planteando, el supuesto de independencia, de los factores, no observables, es diciendo, mira, en promedio, las casas, con tres habitaciones, tienen la misma antigüedad, que la casa, que tienen cuatro habitaciones, es decir, en promedio, el factor, o los factores, que yo no estoy observando, son iguales, para las casas, que tienen tres habitaciones, que para las casas, que tienen cuatro habitaciones, porque, si ese promedio, fuese distinto, es decir, imagínense, que las casas, con tres, con cuatro habitaciones, es una moda, relativamente nueva, y que antes, hubo una época, en que se hacían casas, con tres habitaciones, entonces, como las casas, con cuatro habitaciones, son relativamente nuevas, lo que está diciendo, es que este promedio, de acá, es mayor, que este promedio, de acá arriba, entonces, el efecto, que estamos observando, del número, de habitaciones, no se debe, exclusivamente, a que, por una habitación adicional, la gente, esté dispuesta, a pagar más, sino que se debe, a que tú tienes, un elemento, fuera de tu estudio, que tú no estás considerando, que está cambiando, con el número, de habitaciones, entonces, como ese elemento, que tú no estás observando, que tú no estás considerando, cambia, con el elemento, que tú estás observando, tú puedes confundirte, y creer, que el efecto, en precios, que tú estás mirando, se debe, a un aumento, en el número, de habitaciones, sin embargo, no se deba, ese aumento, sino que se deba, a una diferencia, en el nivel, de antigüedad, de la casa, entonces, lo que estamos planteando, hasta acá, es que, yo tengo, yo tengo, un problema, en donde, el factor I, yo lo divido, en X, y lo divido, en U, entonces, como yo lo divido, en X, y U, este factor, me está controlando, explícitamente, los elementos, observables, de mi problema, y sobre los factores, no observables, yo necesito, establecer un supuesto, y ese supuesto, es lo que nosotros, la vida entera, hemos llamado, en economía, Ceteris Paribus, lo que estamos diciendo, es, los factores observables, son equivalentes, entre grupos, los grupos, son más o menos, comparables, y los factores, no observables, se mantienen, constantes, en el grupo, de forma tal, que cuando yo cambio, la variable, que estoy estudiando, esos factores, no observables, se mantienen, en forma, proporcionalmente, igual, chicos, entonces, yo creo, yo creo, que, que lo podemos, dejar, hasta acá, por el día de hoy, a menos, que tengan, alguna, alguna pregunta, claro está, bueno, entenderé, su silencio, como un no,